El programa Folclor que va a presentar Acosta Danza en esta edición de Festival de Perelada se trata de eso, de folclor cubano, folclor latino, con esta simbiosis, esta mezcla de coreógrafos cubanos, coreógrafos también extranjeros. Y es un programa muy desenfadado, un programa muy veraniego. Comienza con una obra del coreógrafo sueco Pontus Lidberg, con música de Leo Brauer, que es nuestro compositor estrella, nuestro gran guitarrista cubano, y una instalación de Elizabeth Serviño, una pieza que no sabía, inédita aquí en este Festival de Perelada, de la cual yo estoy muy orgulloso, porque es esa mezcla que se planteó Acosta Danza desde el inicio. La segunda obra es Soledad, del coreógrafo español Rafael Bonachela, que es un gran amigo y nunca antes visto en España. Y por último está el programa La coreografía híbrido, del coreógrafo Norges Cedeño y Thais Suárez. Es una obra espectacular que yo sé que les va a gustar a todos ustedes, así que los esperamos ahí en el Festival de Perelada.